Bueno, pues bienvenidos una vez más al canal de Intellector El día de hoy vamos a hacer uno de los unboxings más esperados Que llevo sinceramente desde que se presentó con ganas de tenerlo entre mis manos Y es el Samsung Galaxy A40 que me acaba de llegar hoy Supuestamente sale a la venta el próximo 17 de abril Y sé que hoy es día 15 Pero hemos seguido tenerlo un poquito antes para tenerlo aquí a canal Y contaros mis primeras sensaciones con este teléfono Y mostraros lo que viene en la caja Y compararlo con el Xiaomi Redmi Note 7 O sea que en los próximos días tenéis comparativa Tanto fotográfica como de rendimiento Como todas las que me pidáis aquí en los comentarios Contra el Xiaomi Redmi Note 7 Y nada, no me voy a arrolar mucho más Y voy a enseñaros lo que realmente importa Que es el unboxing de este Samsung Galaxy A40 Así que vamos con la intro Y empezamos con el vídeo Pues prácticamente hace cuestión de 5 minutos Me acaba de llegar este Samsung Galaxy A40 Y como os llevo diciendo Llevo ya mucho tiempo usando el Xiaomi Redmi Note 7 Como equipo principal Por lo que voy a hacer el unboxing Y compararlo directamente con este Xiaomi Redmi Note 7 Mis primeras sensaciones Aunque os traeré comparativas más a fondo Entre uno y otro terminal En el apartado de la batería En el apartado del rendimiento En el apartado de la pantalla Ya la cámara, etc Todas las comparativas que queráis No os dejéis aquí abajo en la caja En los comentarios Para que yo sepa lo que queréis Y bueno, pues más o menos Poder traer todo el contenido que pensáis Y vamos directamente con el unboxing Que es lo que estáis esperando Yo sé que es lo que estáis esperando Lo sé Por eso no os voy a hacer esperar más Vamos a quitar el plastiquito de la caja Este primero Que es el que más El que menos importa Por lo que acabo Porque la caja Piena que tú Ha salido un poquito Un poquito reventada Pero bueno No me importa muchísimo la verdad Hay de decir que el teléfono No me lo ha prestado nadie Como siempre os digo Lo tengo que comprar de mi bolsillo Por lo que al final Pues para que lo tengáis Un poquito más en cuenta Vamos a dejar esto por aquí Y aquí estaría la caja Del Samsung Galaxy A40 ¿Vale? Aquí está Samsung Galaxy A40 En la parte frontal Tenemos el terminal en sí Tanto la parte delantea Como la parte delantea Lo podéis comprar en varios colores En color negro En color azul En color blanco Y en color coral Yo lo he cogido en color azul Porque me parece un color muy bonito De hecho muy similar Al del iPhone XR color azul Y así también lo comparaba Con el color azul De este del Xiaomi Redmi Note 7 Para que vierais un poquito De las diferencias Y cual de los dos os gustaba más Básicamente Como os digo La parte frontal La parte trasera El nombre del terminal Si nos fijamos por laterales Tenemos Samsung Galaxy A40 El nombre Básicamente no hay mucha dificultad Y por la parte trasera Tenemos alguna de las especificaciones Como tiene 4 GB de memoria RAM 64 GB de memoria interna Tiene la cámara frontal De 25 megapíxeles 16 megapíxeles en la parte trasera Más 5 megapíxeles De segundo sensor Viene con un procesador Exynos 7904 Que es un octa-core 6 núcleos a 1,6 GHz Y 2 núcleos a 1,8 GHz Que seguramente No será lo más potente del mercado Pero bueno Tenéis que tener en cuenta Que es un teléfono Que está por debajo De los 250 euros Y sería básicamente Un rival directo De tu a tu Con un Xiaomi Redmi 7 Aunque ya lo compararemos Para ver cual de los dos Rinde mejor Una pantalla de 5,9 pulgadas Y esta la versión 4G LTE Y nada Poquito más 144 milímetros de alto Tan solo 69 milímetros de ancho Y 7,9 milímetros de grosor Para 140 gramos Sinceramente Unas dimensiones Muy contenidas Y es lo que más Me llama la atención De este Samsung Galaxy A40 Y es que es un teléfono Todo pantalla literalmente En un tamaño muy reducido Y es algo que para gente Que no quiere un teléfono Tan grande Pues es algo interesante Vamos a proceder directamente Con el unboxing Vamos a quitar la pegatina Que viene por aquí Lo primero que tenemos Después de esto Es el terminal Y wow Es increíblemente pequeño Ahora os pondré Alguna comparativa De tamaño Con el Xiaomi Redmi 7 Pero es absolutamente Y brutalmente pequeño De hecho Además de que no pesa nada Es hiper pequeño Pero bueno Ahora os pondré Comparativa con imágenes y tal Vamos a dejar el teléfono Por el lado Lo segundo que viene en la caja Es un cargador Vale De carga rápida Que llega hasta los 9 vatios 1,7 amperios Y bueno No está nada que nada mal Veremos a ver el tiempo de carga También Porque tiene una batería De 3.100 miliamperios hora Que bueno Nos llegará a los 4.000 miliamperios De Xiaomi Redmi 7 Aunque también tenemos que tener en cuenta Que tiene una pantalla menor Y sinceramente Veremos a ver La comparativa de batería A ver si sale rentable O no sale rentable Vale Si seguimos mirando El contenido de la caja Tenemos Como no podía ser de otro modo El cable de carga Por un extremo El USB de toda la vida Y por otro extremo El USB tipo C Porque si Este Samsung Galaxy A40 Viene con USB tipo C Y una larga Aproximadamente De unos medio metro Más o menos Algo así Y luego además Un detalle muy interesante Que si os compréis un Xiaomi No vais a tener Pero que si os compráis Un Samsung Galaxy A40 Si que vais a tener Es que viene incluido Unos auriculares en la caja Porque además Este Samsung Galaxy A40 Si que tiene Jack de 3.5 milímetros Bueno No es que sea la mayor Novedad del mundo Pero si que es verdad Que Samsung decide Seguir incorporando En este Samsung Galaxy A40 El Jack de 3.5 milímetros Y yo creo que es una ventaja O sea que yo lo agradezco Sinceramente muchísimo Vamos a dejar esto por aquí Y vamos a proceder ya directamente Con lo que viene siendo El Samsung Galaxy A40 Que es lo que imagino Que todos querréis ver ¿Vale? Como os digo Aquí tengo también El Xiaomi Redmi Note 7 También tiene una doble cámara trasera Vamos a comparar Así un poco Primero en dimensiones Y es que este Samsung Galaxy A40 Como digo 144 milímetros Trato Por más de 155 Que mide este Xiaomi Redmi Note 7 En la parte Bueno Tenemos los dos USB tipo C Tenemos Jack de 3.5 milímetros Tenemos para poner Dual SIM En la parte trasera Tenemos en los dos Una dual cámara En el Xiaomi Redmi Redmi Note 7 De 48 megapíxeles Aunque ya sabéis Que de forma predefinida Viene a 12 megapíxeles Hay que cambiarlo Para que llegue Hasta los 48 megapíxeles Y en el Samsung Galaxy A40 Viene con una cámara De 16 megapíxeles Y un segundo sensor De 5 megapíxeles Al igual que en el Xiaomi Redmi Note 7 En ambos viene Un lector de huevas En la parte trasera Que ahora probaré Cuál de los dos Es más interesante Y en el apartado De las cajas En el Xiaomi Redmi Note 7 Venía una funda transparente De gel incorporada Que es la que tengo puesta Pero no venían auriculares Sin embargo En el Samsung Galaxy A40 No venía una funda Pero sí que viene Los auriculares Con jack de 3,5 milímetros Como os digo Ambos con jack de 3,5 milímetros Y USB tipo C ¿Qué ventaja tiene Este Samsung Galaxy A40 Respecto a conectividad Que no tiene el Xiaomi Redmi Note 7? Pues en primer lugar Es el tema del NFC Y sobre todo Yo lo necesito Para hacer pagos Con Samsung Pay Aunque también lo puedes utilizar Para emparejarlo Con otros teléfonos Con altavoces, etc El Xiaomi Redmi Note 7 No lo incorpora Porque es un teléfono De gama baja Y además Sobre todo en Asia Suelen pagar todo Con Alipay Con cosas así Entonces no necesitan Demasiado el NFC Sin embargo Aquí en España Y en países latinoamericanos Que si usáis el NFC Para realizar pagos móviles Pues con este Xiaomi Redmi Note 7 No vais a poder Y con el Samsung Galaxy A40 Sí que vais a poder Vale No se quita por abajo Aunque parece que sí Vale Y viene con un plastiquito Muy bien recubierto Aquí solamente es la pantalla Y te sale unas especificaciones Vale Pero bueno Vamos directamente Con lo que es el teléfonos Que es lo que yo imagino Que tendréis muchísimas ganas de ver Luego os digo En manos Sienta muy Pero que muy bien Vamos a quitar los plastiquitos Que también lleva por alrededor Y nada En manos Un teléfono Que sienta muy Pero que muy premium Lógicamente Hay que tener en cuenta Que es un teléfono De gama media media baja Por lo que está por debajo De los 250 euros Y al final sabemos Que es una construcción en plástico Pero sinceramente Es un plástico Muy bien construido Que da la sensación Prácticamente como si fuera cristal Os lo digo Porque Sí que es verdad Que se nota que es plástico Pero no da tanta sensación De poco premium Como me esperaba Y sí que la verdad Es que parece Este que es muy bien construido De verdad Que sienta muy Pero que muy bien en mano Los laterales También son de plástico Al igual que en el Xiaomi Redmi Note 7 Y lo que os digo Vamos a proceder con el primer encendido Porque me da la sensación De ser un teléfono increíble Porque es una pantalla Super grande En un terminal Muy pero que muy pequeño Procedemos con el primer encendido Y vemos así La pedazo de pantalla Que tiene una pantalla De 5,9 pulgadas Resolución Full HD Plus 2340 x 1080 píxeles Ya sabéis que Samsung Siempre hace Si no la mejor De las mejores pantallas del mercado En la gama media En la gama baja Incluso en la gama alta Sabéis que es donde más Pecho saca Pero estoy seguro Que esta pantalla De Samsung Galaxy A40 Va a ser un poquito mejor Que la del Xiaomi Redmi Note 7 Aunque bueno La compararé también Cuando os traigo una comparativa A fondo La traeré para que veáis La diferencia entre una y otra pantalla Lo que se me hace sorprendente Es la diferencia de tamaño Entre un terminal y otro Tanto por el alto Como por el ancho Como por el grosor Que no hay mucha diferencia Pero es que este Solo pesa 140 gramos Y este consume Y todo está en torno A los 180 190 gramos También es verdad Que tiene una batería Un poquito más grande Pero de verdad Que es absolutamente brutal Y wow Que pedazo de pantalla Os estaré mostrando ahora mismo Que tal es la pantalla Pero bueno Voy a configurar el teléfono Y os traigo ya directamente Todo configurado Para que lo veáis al completo Y que alucinéis con esta pantalla Porque es absolutamente increíble Bueno pues ya he configurado Este Samsung Galaxy A40 Y la verdad es que Lo he estado probando ya Aproximadamente una horita Y puedo deciros Mis primeras sensaciones Con este Samsung Galaxy A40 Lo primero que me llama la atención Es el tema del diseño Y es que tan solo son 144 milímetros de alto 69 milímetros de ancho Y un grosor de 7,9 milímetros Para tan solo 140 gramos Y de verdad que os va a sorprender muchísimo Porque tiene una pantalla Increíblemente grande Para un tamaño tan y tan pequeño De verdad que no puedo deciros Lo pequeño que es Os recomiendo que lo tengáis en mano Porque de verdad que es sorprendentemente pequeño Además no pesa prácticamente nada Y pensaréis que tenéis un teléfono de juguete Os lo digo completamente de verdad Yo lo he estado comparando con este Xiaomi Redmi Note 7 Y sinceramente me parece un teléfono Completamente más pequeño Aunque la pantalla tampoco es mucho más pequeña Estos son 6,4 Estos son 5,9 Es 0,5 pulgadas más pequeña Pero de verdad que increíble O sea el teléfono es mucho más pequeño Y el peso sobre todo Llama muchísimo la atención Una construcción en plástico Que la verdad es que sienta muy Pero que muy bien en mano Lógicamente no es el teléfono más premium Del mercado Ni muchísimo menos Porque ya sabemos que el plástico No es el material más premium Pero sí que es verdad Que el tacto en mano Es muy agradable Y de verdad que es un teléfono Muy bonito Si nos fijamos en la parte de la seda Tenemos un color azul Precioso De hecho es El más bonito que he visto En muchísimo tiempo Se parece muchísimo Al del iPhone XR La serigrafía de Samsung El lector de huellas Que sinceramente lo he estado probando Y la verdad es que no es el más rápido Del mercado Ni muchísimo menos Reconoce bien el dedo No va a fallar Pero la verdad es que no es rápido Vamos Ni de lejos De hecho vais a estar viendo Ahora mismo una comparativa Del lector de huellas Entre el Xiaomi Redmi Note 7 Y el Samsung Galaxy A40 Y como estaréis viendo Disbloquea muchísimo más rápido El lector de huellas Del Xiaomi Redmi Note 7 Que el del Samsung Galaxy A40 Pero bueno Hay que entender que al final Estos lectores de huellas No son los mejores Y al final Samsung se los guarda Para sus teléfonos de gama alta Yo creo que aquí es un error Y deberían poner un lector de huellas Bastante mejor que el que han puesto Pero bueno Eso sí Es lento Pero la verdad es que no falla Y además viene acompañado Con un reconocimiento facial Que sinceramente funciona Bastante bien Estaréis viendo ahora mismo Algún vídeo Y la sensación es que Siempre desbloquea Además cuando estás configurando El reconocimiento facial Te pregunta si lo estás haciendo Con gafas o sin gafas Para tener una mayor precisión En el reconocimiento facial Y cuando estás haciendo El reconocimiento facial En sí Lo hace con esta cámara De 25 megapíxeles En un notch tipo gota Que sale una lucecita Redondeando El notch tipo gota Como que se está realizando El desbloqueo Y luego sale un candadizo Cerrado Que se abre Tienes que deslizar el dedo De abajo hacia arriba Y ya tendrás el teléfono desbloqueado Creo que desde los apartados De los ajustes Puedes hacer que una vez Reconocido el rostro Ya entre directamente En el menú Y no tengas que estar En la pantalla de bloqueo Esto va a decisión del usuario Pero sinceramente Creo que entre el lector de huellas Y el reconocimiento facial Un desbloqueo bastante bueno No es rápido Pero funciona bastante bien Si nos fijamos En el canto inferior Tenemos El USB Tipo C Para cargar el dispositivo Y para conectarlos A otro tipo de periféricos El jack De 3,5mm Que este Samsung Galaxy A40 Si que sigue manteniendo El conector para auriculares Y el altavoz Que sinceramente No funciona muy bien Pero bueno Un altavoz normalito Para el precio Que tiene Pues algo decente Si nos fijamos En el canto derecho Tenemos el botón De encendido y apagado Y el botón De subir y bajar volumen Que ya sabemos Que Samsung Siempre lo había puesto En el lateral izquierdo Pero este Samsung Galaxy A40 Lo tenemos En el lateral derecho Si nos fijamos En la parte superior Tenemos el micrófono De cancelación de ruido Y si nos fijamos En el lateral izquierdo Tenemos la bandeja Para las tarjetas Nano SIM Y la tarjeta micro SD Este Samsung Galaxy A40 Puede tener Dos tarjetas Nano SIM Y una tarjeta micro SD Pero lo mejor de todo Es que puedes tenerlo Todo al mismo tiempo Y no tienes que estar decidiendo Entre poner una nano SIM Y una micro SD Las dos nano SIM O lo que sea Aquí puedes meter las tres Al mismo tiempo Y sinceramente Me gusta muchísimo Si nos fijamos En la parte frontal Tenemos la pantalla De 5,9 pulgadas Que sinceramente Ocupa muchísima parte Del frontal No sabría deciros Si es el 85 El 88 El 89 El 92% Del frontal Pero sinceramente Es muchísimo lo que ocupa Del frontal Quitando un pequeño Marco inferior Que sinceramente Es muy pequeño Y que podéis decidir Configurarlo con botones Virtuales en pantalla O con gestos En la pantalla Y además Un notch tipo gota Que está muy reducido Y alberga una cámara De 25 megapíxeles Con apertura focal F partido 2.0 Si nos fijamos En la parte trasera Como os he dicho Un acabado en plástico Muy pero que muy bonito La serigrafía De Samsung El lector De huellas En la parte trasera Y una doble cámara De 16 Más 5 megapíxeles Que la probaré En profundidad Para contaros Cuál ha sido la experiencia Y si realmente Compite de tú a tú Contar los smartphones De este sector Como por ejemplo El Xiaomi Redmi 7 Que por 200 euros Tiene una cámara De 48 megapíxeles Las compararé Para ver Cuál de las dos es mejor Y si realmente Merece la pena Gastarse un poquito más En este Samsung O gastarse un poquito menos Y tener el Xiaomi Redmi 7 Como os digo Una batería de 3100 mAh Compatible con carga rápida Que ya os contaré En la review Que tal se ha comportado Bueno pues hasta aquí El unboxing Y primeras impresiones De este Samsung Galaxy A40 Un teléfono Que está por debajo De los 250 euros Y sinceramente Un teléfono increíble Si quieres un teléfono De gama media 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 baja Que no cueste más De 250 euros Si quieres un teléfono pequeño Creo que no hay Una mejor alternativa Que este Samsung Galaxy A40 Porque lo que os digo Es un teléfono Increíblemente pequeño Aquí con una pantalla Bastante grande Para el tamaño que tiene Y sinceramente Creo que tiene prestaciones Muy pero que muy buenas Y muy a tener en cuenta Aunque ya os contaré Con más de la review Nada Dejadme en los comentarios Cuáles son las comparativas Que queréis que haga Con este Samsung Galaxy A40 Frente al Xiaomi Redmi 7 Que os ha parecido Si es el teléfono Que vosotros me compraríais O si os gusta más Un teléfono Muchísimo más grande Como puede ser Por ejemplo El Samsung Galaxy A70 O el Galaxy A80 Que son teléfonos De 6,7 pulgadas Nada Si os está buscando Ya sabéis Reventad el botón de likes Para que os traigan Un montón de comparativas Con este Samsung Galaxy A40 La correspondiente review Y muchísimas más Reviews Unboxes Comparativas Y noticias Y noticias que se van a presentar En el mundo de telefonía Seguidme en Instagram Para estar al tanto De todas las novedades Que no me da tiempo A subir al canal de YouTube Y como siempre os digo Suscribiros Para no perderos ningún vídeo Porque ya sabéis Que este es Intellector Y es tu canal Preferido de tecnología ¡Gracias! 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 ¡Gracias!